This is the boss Yes Esa será mi casa Cuando me vaya yo Hoy quiero gritar Que grande es este amor Que llevo dentro Amarte así Es de verdad El corazón Entregar Hoy quiero gritar Que grande es este amor Que llevo dentro Pero me falta Su ser Nada Ha cambiado En nuestro parque allí todo Sigue igual Junto a la puerta El amor de ayer Y logré besarte Junto a la puerta Del amor Te hallé Y logré besarte Como olvidar Que con tus besos Me enseñas a amar Hoy quiero gritar Que grande es este amor Que llevo dentro Que llevo dentro Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Pero sigo siendo el rey Con el calor De un nuevo día En la ventana Que me enseñe De un nuevo día 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 En mi casa Cuando me vaya yo Hoy quiero gritar Que grande es este amor Que llevo dentro Amarte así Es de verdad El corazón Entregar Hoy quiero gritar Hoy quiero gritar Que grande es este amor Que llevo dentro Pero me falta su ser Y nada Nada ha cambiado En nuestro parque Allí todo Sigue igual Junto a la puerta El amor Te hallé Y logré besarte Junto a la puerta El amor Te hallé Y logré besarte Como olvidar Que con tus besos Me enseñas a amar Hoy quiero gritar Que grande es este amor Que llevo dentro Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos No tengo trono ni reina Ni nadie Quien me comprenda Pero sigo Siendo el rey Con el calor De un nuevo día La ventene Devolverme La pasión De tus brazos Devolverme La pasión De ye 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 Tu vida Es la suma De una suma De una ecuación Inherent De la programma De la matriz Tú eres La eventualidad De una anomalía Que despite Mis esfuerzos Sinceres No puedo eliminar De lo demás Una hormona De precisión De matemática No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuelveme al fin La pasión de tus brazos La sonrisa Que se fue Una vez más Tocas tu piel Y hondo suspiras No me abandones así Hablando sola de ti Devuélveme la pasión De tus brazos Devuélveme la pasión De tus brazos Devuélveme la pasión De tus brazos Devuélveme la pasión De ye 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 De ver verme la pasión de Ye 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 De ver verme la pasión de Ye Ye Ye